mira en vez de trabajar entonces yo te cocinara aguantando hambre me tenes mira mira si quieres te hagas un par de mazorcas ahí ya te agarró nada que cínico son mira uy abu pero créeme que si ya me tienes harto de hacer cosas con mi mujer esto que yo todo el tiempo se andan metiendo no puedo tener ni privacidad ni hablar con ella ni estar un momento tranquilo me chingan como no se les vea para que tome esa viejita hasta miedo me da como que una muñeca muy buena cargando no me dejan en paz la vida porque no tienes nada de tantas agotadas cada vez que voy ahí es lo mismo y lo mismo y lo mismo estar viendo y jaleando con un rocito créeme que te estoy hablando me estas poniendo tensión si si esta bien que lo hagas asi no joda vos no me estas poniendo tensión la voz pura vieja tranquilizate tienen harto los bichitos ni que mi hija van a estarnos aguantando miren mi hija quiero hablar con usted poneme atención por favor ajá quiero hablar con ustedes yo quiero que se lleven bien con mi novio este quiero que lo respeten este ustedes saben verdad de que necesito compañía después quien mas que el para estar conmigo pero creo que compañía mamá y nosotros que estamos quitados y nosotros que somos nosotros le podemos dar a uno también nosotros le ayudamos a usted lo que quiera y a bracitos también si lo necesito pero es que ese es otro tipo de cariño recuerden que ustedes ya cuando estén grandes van a necesitar también de ese cariño pues desde que su papá ay mi amor pero desde que su papá desde que su papá nos abandonó este osea yo estaba sola yo se que a ustedes los tengo ustedes me dan mucho amor mucho cariño pero es algo muy diferente y mucho vestir si mi amorcito pero quiero que ustedes me comprendan si ellos si? asi que por favor prometanme portarse bien y tambien no vayan a andar ahi de malcriados de contestones con el por favor este es malcriado ya van a pelearme si sos huevón yo te dije que nos paráramos porque asi no quedas a mi porte pero perezo no hombre no hombre asi no niños si no huevos vengan veni veni lo voy a lo patear que rico huele va a primero pelalo pelalo carlos vengan les quiero decir algo que el novio de su mamá es una persona mala ese alto si ese el alto ese les quiere quitar el amor de su mamá uno queda asi todo empurrado que viene aqui y abraza mi madre si el asi que ustedes yo va yo dije eso hasta mi me queda mal ese vale y miren es una persona mala y ustedes no le tienen que que guardar respeto respeto lo merece su papá oiga si cortense mal con el si y miren porque si no le va a quitar a su mami yo sabia eso yo sabes yo ya lo presentia y por eso le decimos a otro que ya no hace caso que ese hombre se cae va entonces ponganse vivos si si gracias vayan a planearlo vayan a planearlo vayan vayan veni no se vayan vayan ah mire Bien, fíjense que mi novio va a llegar a atacar, así que quiero que por favor se comporten, sean educados y amables, porque ustedes saben que él así es con ustedes, vamos. Sí, nosotros dos sabemos jugar, sin necesidad y depende. Pero va a ir él acompañándonos. Apuras pues. Yo ya no quiero ir, mami. Y no, vamos a ir a jugar, hija. Usted tiene que aprender a comportar. Dale, pues, dale, pues, se la voy a pegar. Mira, déjame molestarte. Me ha costado hablar con estos niños, o sea, me ha costado. Hablaste con ellos de lo que dijimos. Claro, no te estoy diciendo que me haya costado. No sé qué voy a hacer. No sé de qué manera decirles que por favor te respeten y que pues traten de llevarse. No, mami, no déjame. Este, bueno, somos mi nueva pareja y pues vas a estar más tiempo. No sé de lo que sabes que yo le pongo. Mami. Yo me voy a casar. Tengo hambre. Vámonos ya. Mica. Ya, estés inquietos, por favor. Ya. Mami, habla de comprar. No le hagas respeto a ese hombre. Te callas. Respetá, ya te dije. Se te va a salar la mano. Calcula la mano. Ay, es por mucho. Ah, cuñada. Cuñadito. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo le va? Bien, bien. Gracias a Dios. Y con los niños de mi hermano. ¿Qué pregunta tan directa? Ajá. ¿Qué sabes que no me quieren? Mira, yo con ellos me llevo a... ¿Cómo no te imaginabas? Ir a la cancha fundes pelotas. No puedo pasar tranquilo con tu hermano. Ellos siempre pasan haciéndome feliz la vida. No entiendo por qué. Si no les he hecho nada malo. Ese es el punto. Que vos no les has hecho nada. Es que ella quizás no les dice nada. Mira, ¿sabes qué? Yo digo que hagas las cosas así. Mira. ¿Para qué va a estarte amargando la vida? ¿Cómo crees que voy a dejar las cosas así? A tu hermana la quiero y me siento bien con ella. Y cuando uno quiere a una persona, hásele esfuerzo. Mira. Yo te digo, pero hay cosas de cada quien. Mira, ¿y para dónde vas? Fíjate que voy a traer un quintal de maicillo para los pollos de la mía concha. Yo también a eso iba. Vamos, se voy a hacer compañía. No hay sillo para quien te va. Para los pollos. Vamos. Vamos. De verdad que si sos cínico. No te da vergüenza. Dios, pero ¿y yo por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que no me he fijado? Ahí te viene a dejar mi marido, ¿ves? Y no es primera vez que los veo. Ahorita ahí estaban abrazándose y todo eso. Ay, ya, relájate vos. ¿Cómo que me relajes? Son una sinvergüenza. Siendo tu hermana y no me respetas. Viendo que él es mi marido. Son buenas sinvergüenza por ponerle otro hombre a tus hijos, por no cuidar el tuyo. Así que no me... Mira, en eso no te metas porque esa no es tu vida. Es muy mi vida. Así que estallaste. No te metas en mi vida, mira. Pues si no querés que me meta en tu vida, pues andate de la casa. Porque vos bien sabés que esta es mi casa. Te vas. ¿Me oíste? Te vas porque yo ya no te quiero ver aquí. No me vas a estar hablando así, oíste. Vos no me vas a estar hablando así, así que te vas. ¡Ay, me está golpeando esa muestra loca! ¡Ándate! ¡Ándate! Yo ya no te quiero ver aquí, abusada. ¿Y a qué hora vas a salir de ahí, vos? ¿Qué piedras estás cagando? No me puedes dejar tranquilo en el baño, vos. Pero es que yo también quiero entrar. No me voy a dar. Ya acabas de salir. Y a nada, me dejaste papel, vos. Puch, no puedes comprar más. Mira, tengo una gran hambre, vos. Tenemos días sin no comer algo rico. No puedes ir a trabajar. ¿Querés que yo vaya a trabajar? No, hombre, ya la regas también. Mira, con los trapitos que ando, me veías, mira, es bien bonita. Vos tenías ropa, lo que pasa es que no te gusta lavar nada. Hablas de comida, ni cocinar podés. ¡Sos un inútil! Tu hermana, verdad, sí, vos. Tu hermana es muy distinta a vos. Ahora entiendo por qué vivías de mantenida. Mi hermana era la que se compraba las cosas y solo llegabas a hartarte. Mira, en vez de trabajar, entonces yo te cocinara. Aguantando hambre me tenés, mira. Mira, si querés te hartas un par de mazorcas. Ay, yo te agarré nada. Qué cínico son, mira. ¿Sabes qué? Estoy harta de vos. Estoy harta, harta. Tres segundos. Yo estoy recontento. Así la babusadita. Ay, quién viene a hablar, va. Estoy harta de vos. ¡Harta! Lo lamento. Esta mujer ya me tiene harto. Ya estoy aburrido de tanta babusada. Fue un error haberme venido a juntar con ella. Nada cuesta. Bueno. La voy a dejar. Y voy a devolver a donde la adiena a ver qué me dice. Yo pierdo el error, pero... Ella me ama. Yo sé que sí. Dele, dele pariente. Vale. Dale, pues. El primero enfrente. Ay, no, hombre. El primero enfrente y el segundo atrás. Papá, decíle. Qué barbaridad. Mira, hasta los chuchos que están parando. Ya ves, ya ves. Nadie, nadie cuida lo que tiene hasta que lo pierde. Ya ves. Hay que valorar las cosas. Solo quiero hablar con la dina. Por aquí buscan ahí para que aclare algunas cosas. Me imagino. Dina. ¿Y qué querés que te aclare? Disculpa. Yo ya no tengo nada con vos. No sé. Me entiendo por qué me gustas. Dile una disculpa. Yo la regué por todo. Comprender la desesperación. ¿La disculpa acepta? ¿Acepta? Comprender la desesperación que tuve. ¿Desesperación de qué? Tus hijos no me querían. Yo hice todo lo posible y lo sabía porque yo no quisiera. Ay no, pero es que mis hijos no te quisieron mi hermana así. Así que, ¿puedes regresarte por donde viniste? No seas así. Ya, no tengamos problemas, tío. Sí, quiero que sepas que mis hijos están muy bien con él. Yo estoy más que bien con él. Así que no tenés nada que hacer aquí. ¿Te vas, por favor? Por favor. Por favor. Suerte, Abraham. Suerte, Abraham. Suerte, Abraham. Suerte, Abraham. Suerte, Abraham. Suerte, Abraham. Gracias.